Luego de una ardua e intensa preparación por parte de la profesora Antonieta para con nuestras 12 florecitas, el gran día ha llegado. Ellas hoy se enfrentarán por primera vez al público y los detalles de todo lo que sucedió, ustedes lo van a disfrutar a continuación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.